mire ya lo tumbó pero si hay uva estaba bastante aquí andamos atrás de la mont y ahí ya tienen el plástico puesto y uno que otro que todavía está bien puesto qué tal gente buenos días bienvenidos a un vídeo más aquí en explorando california ahorita nos encontramos en un film de uva por lo que miro parece variedad 5 es una de las uvas más resistentes también al frío y es una de las variedades que se cosecha ahorita esta pues no la van a ver que le estén piscando en la calor en estas fechas es cuando se comienza a piscar sí creo que está si tiene semilla vamos a cortar una vamos a limpiarla porque tiene este mucha basurita y a lo mejor tiene está químico no tiene semilla y pues aquí llevan el corte esta se le da como unas 23 pasadas depende el color si el color que quieran por lo regular te piden un 95 por ciento veces que te piden todo son variedades que si están un poquito delicadas y pues hay que hay que acatar la regla de verdad de ir cortando solamente lo que se necesita porque en estos tiempos a la uva ya está algo escasa y los compradores pues buscan la calidad de lo que quieren comprar y el precio que van a pagar sobre todo si las variedades son orgánicas este fil de uva está aquí en el área de la mont está por la di Giorgio y la la furfax corre sobre la furfax y la di Giorgio aquí está este fil de uva para la gente que quiera venir a pedir trabajo aquí puede venir a pedir trabajo no sabemos si están contratando no tenemos informes del mayordomo ni de nada nosotros solamente les pasamos más o menos las ubicaciones de donde se encuentra a cada cuadrilla donde esté piscando ya ustedes es cuestión de ustedes si quieren venir y preguntar si están contratando pero miren qué chulada de uva ya probé una y la verdad si está muy buena está bien fría ahorita que está frío está bien fría la uva son de los pocos filas que ya van a llegar aquí alrededor aquí lo que es arvin y la mont la verdad ya son de las pocas compañías que andan trabajando ya casi todo el trabajo se cargó para el área de mcfarlane para maricopa para adeleno para allá comienza un poquito más la más tarde la uva es por eso que ya se acaba como a finales de noviembre y si bien les va pues hasta diciembre pero aquí lo que es en el condado de kern aquí los alrededores se acaba un poco más pronto la la uva porque siembran más variedad de calor que de frío como aquí hay bastante agua todavía aquí hay unas áreas todas medias verdes aquí todavía está la uva hay áreas que todavía como esos bueno aquí están verdes todavía mi esposa que todavía les van a dar varias pasadas todavía he perdido otra dos pasadas más también que es de la primera que le van dando ahí anda la gente allá en la orilla se vean unos carros pero hay áreas como hay aquí hay unos cartos los bonches pero ya los dejan para las últimas ahorita van seleccionando todos los bonches que ya está bueno ya se los dejan para las últimas para el arrastre o si ya está bueno si está pasando pues ya se lo pueden llevar a ellos depende del empaque, si están empacando en bolsas pues se les quiere un poco los bonches más grandes si tuviesen canastitas pues si son muy bonitos y aquí también ya tienen el plástico nomás que hay uno que otro que se muera helado miren aquí este aquí está el plástico nomás que pues como ha hecho mucho aire ya ya lo tumbó pero si hay uva estaba bastante aquí andamos aquí atrasito aquí de la mont y ahí ya tienen el plástico puesto y uno que otro que todavía si está bien puerto pero hay unas unas partes donde ya se cayó miren como está aquí de de caído miren estos bonches ya tienen que tener mucho cuidado con la limpieza porque a veces que de aquí ya se mira madurito pero le das la vuelta está bien podrido todavía no está ni listo todavía está verde y podrido pero del lado donde le pega el sol es donde está más maduro pero ya al darle la vuelta este todavía no lo que voy a fijar es que donde le voló el aire el plástico está más podrido miren sí a ver a ver dale vuelta al bonche ahí se mira maduro pero si le das poquito vuelta ese todavía no está y es por eso que se mira que hay bastante fruta pero es engañosa mira porque si tiene esa limpieza mira como todos estos necesitan mucho trabajo como este va todo para abajo la viuda todo se va para abajo esto miren va para hostil que limpiarla porque ahorita como son aquí en este bloque es primera primera pasada aquí no quieren tiradera en el suelo tienen que ir quitando con la tijera todo eso bueno pues ya les vamos a enseñar otros videos que no quieren cortes de avance abajo en el suelo no quieren ver tirado nada de eso en el suelo como este pues se le puede salvar un cuartito de uva porque es pura limpieza es pura limpieza miren este pues se le puede salvar mucho todavía aquí miren esta podrida todos estos están podridos pero si ya hay bastante uva que esta podrida y hay áreas como les digo miren donde esta el ule puesto mira como esta ahí de verde si esta ule le falta bastante pero si se trata de mucha limpieza y mas sobre estas áreas que esta bien cerrado aquí de hoja donde a veces no le trabajaron bien se se encierra y pues por eso no madura y si le buscan aquí en el medio es donde esta mas podrida miren hay mucho bonchecito que si se mira bueno pero le das la vuelta y aquí ya hemos recorrido ya casi aquí ya la uva ya no hay aquí yo creo que es la única porque ya ahorita donde ambos han andado esta solo ahorita ya donde esta la uva es Perú es como unos 45 minutos de aquí ha parado de Deleno famoso Manfarlan es donde esta ahorita ya aquí ya la uva ya dio lo ultimo pero esta es tardía pero y aquí a los alrededores ya no mas hay esto aquí ya cerca y si vienes a pedir trabajo ahorita aquí a lo mas cerca que hay en ninguna parte lo poquito que queda ya las cuadrillas andan completas no no o sea que ya no traen lugares para si alguien quiere trabajar ya ahorita ya traen su gente completa si ya ahorita casi en su mayoría ya no agarran gente porque pues es la gente que le ayuda hasta el final a la misma gente que pues le va a ayudar en la poda y es por eso que es algo difícil de de poder encontrar trabajo ahorita en estas fechas aquí es donde les digo que hay áreas toda ya bien verde mira toda esta área esta bien verde hay es una o dos como dos viñas y empieza para acá ya agarran ya mas color pero esta tiene mucho trabajo esta verde y esta bien aguada ya mira si y es que por lo regular el lado del sol es el primero quemadura mira 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 este ya esta listo casi mira porque si el dejan mas se va a podrir mas mira pero no que ni podrida mira mira este aquí se mira muy bonito de enfrente pero si le das la vuelta todavía esta verde pero no esta bien sanito si pero si hay bastante agua todavía y para acá que es el lado del sol pues se mira un poco mas madura la fruta esta dulce se mira pero cuando le abres o le das la vuelta esta es muy engañosa es parecido a la globo rojo solamente que esta no tiene semilla la globo rojo si es muy semilluda lo que pasa es que toda todo 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 el bunching trabaja si si no le sacas el verde la van a sacar podrida exactamente miren de apretado si mejor se va a podrir que madurar por por que porque esta bien apretado oye esta como de segunda flor si y luego esta bien apretado y fue bueno gente hasta aqui vamos a dejar este videito espero les haya gustado que compartan se suscriban y no se les olvide dejarnos su like ya que pues nos ayuda un comentario nos ayuda mas para que pues el algoritmo de youtube nos siga recomendando a mas gente que les guste el mismo contenido compartir en facebook compartir en instagram por whatsapp por donde lo quieran compartir para que este video le llegue a mas gente que le guste el mismo contenido que ustedes si quieren algún saludito aqui en la cajita de los comentarios me pueden dejar su nombre y de donde nos miran y ya que juntemos unos 3-4 saluditos los vamos a mandar en un proximo video soy vanessa hasta la proxima bye